El día de ayer vino el Secretario de Obras Públicas. Puntualizo esto que fue donde nosotros más intervención tomamos. Hay una modificación constante del presupuesto original que había ingresado y ayer han traído las modificaciones. Se hace muy difícil el análisis del presupuesto cuando está en constante cambio. Recién ahora estamos analizando la planilla de obras que trajeron ayer, pero lo que sacamos en conclusión es que solamente el 20% de las obras que han traído van a poder realizarse el año que viene, ya que el resto de las obras va a depender de Nación. ¿Por el tema del presupuesto nacional? No, presupuesto nacional, sino las relaciones y los fondos que se puedan bajar a nivel nacional. Incluso se ha modificado el articulado también. Creo que es un presupuesto que se va a tener que analizar por lo menos dos veces ya que se está cambiando constantemente esto. ¿Y en cuanto a los montos, todavía no estarían definidos entonces o en lo que tiene que ver con la forma de pago de las obras? Las obras están estipuladas en el presupuesto que han traído ayer en 253 millones, pero con fondos de la soja y fondos propios está llegando a 50 millones, estamos hablando ahí del 20%, y el resto de las obras serían por financiación a nivel nacional, que no está asegurado. Por eso te repito, la temporada que viene lo que está asegurado es el 20% de las obras que han traído nada más. ¿Y en qué consistirían estas obras? Las obras consisten en pavimentación de la calle Perón, de Gobernador Paz, y básicamente son esas lo que se está hablando. ¿O sea, repavimentación y mejoras? Mejoras en el bacheo, obviamente el bacheo va a seguir, pero lo que son, rafaltar calles nuevas son estas dos arterias. ¿Y en cuanto a lo que tiene que ver el presupuesto en general, ¿ha notado alguna situación? Lo que se está hablando son más o menos las personas que tienen cada dependencia, cada área no están diciendo los objetivos que tienen para el año que viene, pero como te digo, nos sentamos con un presupuesto analizado, nos sentamos en la mesa de comisión, y nos traen, desayunamos con las modificaciones del presupuesto. Gracias. 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 Gracias.